El día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad 11 fracciones. En las lecciones conozcamos las fracciones, representemos fracciones con las figuras y también ubiquemos fracciones en la recta numérica. En las secciones 1, 2 y 3. Les saluda Genia Ramos. La clase para este día es la número 1. Pretendemos alcanzar el objetivo de confirmar lo aprendido resolviendo los ejercicios. Vamos a utilizar materiales como el cuaderno, el lápiz, entre otros. Nos vamos a ubicar en la página 150 de la guía del docente y en la página 116 del libro de texto del estudiante. Bien, vamos a iniciar recordando que al número como un medio, dos tercios y tres quintos se le llama fracción. Podemos observar que tenemos la fracción tres quintos, la cual tiene dos términos y cada uno de ellos tiene su nombre. El número 3 es el numerador y está en la posición de arriba. Luego lo separa una línea horizontal y el número 5 recibe el nombre de denominador. Cada uno de estos términos tiene su función. Por ejemplo, el numerador nos indica cuántas partes se toman y el denominador nos indica en cuántas partes iguales. Está dividida la unidad. Muy bien. Como ya dijimos anteriormente, la clase de hoy se trata de resolver ejercicios con fracciones. Es aquí donde vamos a confirmar lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Bien, tenemos el inciso 1. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide la parte coloreada? Bien, observemos en pantalla que tenemos una cinta y esta cinta es de un metro de longitud. Asimismo, podemos observar que tenemos esta cinta dividida en varias partes iguales. También dos de esas partes están pintadas de color verde. Contemos en cuántas partes se ha dividido esta cinta de un metro. Es decir, que esta es toda la unidad. Una, dos, tres, cuatro y cinco partes iguales. Entonces, la parte coloreada corresponde a... Si recordamos, dijimos que la parte que vamos a tomar de una unidad o la parte que está pintada es la que va en el numerador. Es decir, así quedaría esta fracción. Dos quintos. Cinco son las partes que se dividió toda la unidad. Y colocamos m de metros porque esta es la unidad de medida en la que este ejercicio está dado. Bien, continuamos con el segundo ejercicio. En este caso es el número cuatro del libro de texto. Podemos observar que tenemos un recipiente de un litro. Tiene de capacidad. Asimismo, este recipiente está dividido en uno, dos, tres y cuatro partes. También tiene varias partes coloreadas. Contemos entonces para dar la respuesta. Uno, dos y tres. Entonces, este estrés corresponde al numerador y el denominador es el cuatro. Nos quedaría como la fracción de tres cuartos de litro. Vamos a leer o a representar esta fracción de tres cuartos de litro. Que es lo que me representa la parte coloreada en este recipiente de un litro. Bien, vamos a continuar resolviendo ejercicio. Tenemos inciso tres. Tenemos una recta numérica. Y nos indica que tenemos que identificar fracciones en la recta numérica. Observemos que está dividida, está en un intervalo entre cero y uno. Asimismo, está dividida. Podemos observar que hay dos colores. También tenemos a cada una de estas partes representadas con letras. Acá está indicada esta parte con letras. A, B, C, D, E y F. Observemos, como decía anteriormente, que hay dos colores para indicar las divisiones de esta recta numérica. Tenemos el color verde. ¿Y cuántas divisiones hay con color verde? Ah, podemos observar que hay una hasta esta parte. Tenemos dos y tenemos tres divisiones. Asimismo, tenemos el color naranja. Entonces, ¿cuántas divisiones hay en este color naranja? Ah, son todas las de color uno, dos, tres, cuatro y cinco divisiones. Es decir, cinco partes iguales. Entonces, vamos a hacer algunas actividades con esta recta numérica. Tenemos el inciso uno. Y es la siguiente pregunta. ¿Qué fracción corresponde al punto B? Ubiquemos el punto B primero para poder averiguar qué fracción corresponde. Acá está el punto B en la división de color verde. Entonces, corresponde a la primera parte de las tres que está dividida en color verde. Entonces, lo escribimos así como un tercio. Porque como dijimos anteriormente, el uno me va a representar la parte que yo voy a tomar de esta recta numérica. En este caso, el inciso B está ubicado en el primer punto de color verde. Porque este tren también me va a representar las partes en que está dividida esta recta numérica en el color verde. Podemos observar acá una parte, dos y tres. Así es como nosotros vamos a encontrar esta respuesta de un tercio. Bien, tenemos otra pregunta. Y nos dice así, ¿qué punto corresponde a la fracción cuatro quintos? Bien, ubiquemos entonces. Acá no nos dan el punto, sino que lo tenemos que encontrar. Pero sí nos dan esta fracción. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar cuatro quintos en esta recta numérica si solo nos dan otras? Ah, bien. Entonces, sabemos que en el color verde solamente hay tres divisiones. Así que, este 5 ya me da la pista qué punto o cómo voy a hacer para poder averiguar este punto, que en este caso es el F. ¿Por qué el 5? Porque son las partes en que está dividida esta recta numérica. Y este 5 corresponde entonces al color naranja. Es decir, contemos en dónde está cuatro quintos. Son cuatro partes o cuatro divisiones. En este caso, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, acá es donde se ubica esta fracción cuatro quintos. Por eso, como respuesta, damos que el punto donde corresponde cuatro quintos es el F. Y así, nosotros podemos seguir averiguando. Ustedes en casita pueden resolverlo en su cuaderno y encontrando qué fracción corresponde a este punto C, al punto E, y así a encontrar a todos los puntos las fracciones en las que está representando. Bien, vamos a continuar con otra actividad, inciso 4. En los siguientes dibujos, los cuadrados representan la cantidad de uno, es decir, de la unidad. Acá tenemos este cuadrado, me representa una unidad. Tengo una pregunta, ¿cuánto representa la parte coloreada? Entonces, la tarea de nosotros es averiguar cuánto nos representa esta parte hasta acá, que está coloreada. Bien, vamos entonces a contar. Primero, observemos que esta unidad está dividida en cuántas partes. Uno, dos y tres partes. Bien, entonces podemos contar cuántas partes o cuántos puntos hay coloreados. Uno, dos. Bien, entonces vamos a representarlo así, como dos tercios. El dos me indica las partes que están coloreadas. Y el tres me indica las partes en que se dividió toda la unidad. Y por ello, tenemos la fracción dos tercios. Bien, luego tenemos otra actividad, número cinco. Nos hace la siguiente pregunta, ¿cuántas veces un séptimo se necesita para formar uno? Es decir, ¿cuántas veces de este, un séptimo yo voy a ocupar para llegar a la unidad? Es decir, para completar toda la unidad. ¿Qué voy a hacer? Bien, como estábamos viendo anteriormente, si una unidad la dividimos en siete, en siete partes o en siete divisiones, valga la redundancia, entonces vamos a encontrar que cada una de esas divisiones representa un séptimo. Por tanto, como respuesta, damos que se necesitan siete veces un séptimo para formar uno. Es decir, también que nos quedaría la fracción siete sobre siete. Así nos quedaría siete séptimos, esta fracción, para también, para formar una unidad. ¿Y por qué decimos que esto es válido? Porque cuando el denominador y el numerador son iguales, esta fracción, siete séptimos, me representa uno. Así también voy a poder encontrar esta unidad. Bien, de esta manera hemos llegado al final de esta clase resolviendo ejercicios. Gracias por su atención. Les espero en la próxima. Gracias.